Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el director técnico de la máxima categoría, o sea, Ross Fraun, porque Ross Fraun cataloga la clasificación al sprint como un total éxito y bueno, como sabemos el máximo valedor y además el ideólogo del nuevo formato dentro de la Fórmula 1 estuvo eufórico por el resultado y bueno, hablemos de aquello bueno, llegó el primer fin de semana con carrera al sprint de la historia de la Fórmula 1 o como lo quisieron llamar, clasificación al sprint el reciente Gran Premio de Gran Bretaña fue un baño de masa para todos los fanáticos y aunque con unos horarios discutibles se cumplió el objetivo de tener actividad decisiva para los tres días del evento bueno, ya el día sábado, ya el sábado, antes de la competencia, Ross Fraun, quien es el máximo valedor y además el ideólogo de este nuevo formato sacaba pecho diciendo que se habían logrado hasta tres veces más conexiones a su plataforma de televisión durante la sesión de clasificación del día viernes, aunque no aclaró respecto a qué sesión era la comparación y cuánto se podría haber influido en horarios bastante atípicos que fueron usados de hecho, en España, de donde obviamente viene esta página, Canandriver España el único proveedor con derechos de Fórmula 1 en ese país que facilita los datos de audiencia, o sea, de audiencia, o sea, Movistar presentó unos peores registros en clasificación que durante los primeros entrenamientos libres bueno, la carrera al sprint no tuvo bastante historia, más allá de una gran salida por ejemplo, del asturiano Fernando Alonso que arriesgó con el compuesto más blando la remontada del madrileño Carlsen Jr. luego de ser golpeado por Josh Russell el cambio de posiciones de cabeza en cabeza de la competencia durante el primer giro que le daba la pole position a Max Verstappen, el cual afirmaba que no se sentía como si lo hubiera logrado el debate sobre la actividad de este nuevo formato llamado competencia al sprint o clasificación al sprint, quedó eclipsado por la montaña de comentarios que desató la celebración que, bueno, no tuvo ceremonia de podio, pero con la entrega de una corona laurel a los tres primeros pilotos que han llegado y el paseo en un camión con escaparate mientras eran entrevistados por televisión que, bueno, ese, el que entrevistaba era el campeón mundial de 2009, Jenson Button pero el mismísimo Brown, que ya antes del evento afirmó que la intención era tener seis de estos, seis eventos de este tipo para 2022 y calificó el fin de semana como un rotundo éxito y esto fue lo que él dijo Estoy muy satisfecho con el primer fin de semana con formato sprint de la Fórmula 1 Nuestra creencia era que añadiría más participación para los aficionados durante tres días y definitivamente lo hizo No lo veo otra cosa que hiciera que mejorar el fin de semana carrera Bueno, si miras el fin de semana en su conjunto teníamos diferentes opciones de neumáticos tanto para el sprint como para el gran premio el domingo Tuvimos un gran día en general el viernes con una emocionante clasificación que fue vista por una gran multitud Bueno, eso fue lo que agregó cuando la realidad es que los 19 corredores de la parrilla de salida comenzaron la carrera con el mismo tipo de gomas Y bueno, con esto terminó el miembro de Liberty Media cuyas palabras son estas Nos iremos y reflexionaremos sobre el formato la próxima semana o dos Estoy seguro de que habrá cosas que podamos hablar con los equipos y luego digerir los comentarios Es un gran primer paso en este experimento con dos eventos más por venir Quiero enfatizar que no jugaremos si será parte de nuestro campeonato en el futuro hasta que hayamos hecho los tres eventos en tres pistas diferentes Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao